Y por acá les contamos que la calle Panamá en Guayaquil, una zona que se ha regenerado completamente, es la calle Panamá. En el Guayaquil de antaño era una calle comercial donde había mucho movimiento, ahora se la ha transformado en un nuevo espacio turístico de la ciudad que atrae a propios y extraños. Hay murales, plazas y una amplia variedad de restaurantes y cafeterías que le han vuelto a dar vida. Nuestra compañera Andrea Camacho hizo un recorrido por ella y se lo mostramos a continuación un poco más. La calle Panamá es una calle histórica de Guayaquil, situada en el centro de la ciudad, es reconocida por las estructuras que hay a lo largo de ella, pero también porque en el pasado se encontraba el tradicional puente de las 800 varas. En este último año esta zona se ha transformado, pues la idea del municipio es convertirla en peatonal para que la ciudadanía pueda pasear, disfrutar al aire libre del paisaje y del arte, y así que sea un nuevo espacio turístico. Ahora quienes visitan la calle Panamá pueden apreciar los murales que se han plasmado a lo largo de ella, como por ejemplo el del cacao, que se encuentra justo donde en el Guayaquil de antaño se comercializaba este emblemático producto. Y al frente está el Museo del Cacao, que abrirá sus puertas al público desde el 28 de julio. Entre Juan Montalvo y Loja resplandece el colorido mural Nuestro Sol. En Panamá y Junín, a la altura de un parqueadero, se encuentra el mural Manglar, en donde se plasma a la mujer y al agua como fuentes de vida. Frente a este se encuentra otra obra, el Manglar Eterno del artista Ramón Piaguaje. En Panamá y Juan Montalvo está el mural Energía Tropical, que retrata la flora y la fauna de Guayaquil. Aquí en calle Panamá, una de las zonas que más se ha reactivado es la intersección con Luzárraga. Aquí existen varios restaurantes con una amplia oferta gastronómica, que a diario atraen a un sinnúmero de turistas nacionales y extranjeros. Y es que en esta plaza gastronómica hay desde desayunos típicos, platillos a base de mariscos, comida internacional y una gran variedad de cafeterías con conceptos únicos. Increíble, la verdad es que desde un tiempo acá ya he pasado por aquí, he paseado y aprovechando las fiestas de Guayaquil, pues traje a mis amigos, traje a mi prima, un amigo que, bueno, ya tienen como dos años fuera de la ciudad, precisamente para que conozcan la reactivación de esta calle, que está súper bonita y sobre todo ahora que se sienten las fiestas. Tú como turista, ¿qué piensas acerca de esta reactivación que está teniendo calle Panamá? Pues me parece perfecto, porque antes pues se veía, como le explicaba a mi prima, se veía simplemente ambiente nocturno. En esta ocasión que he venido, pues se ve mucha más vida, en vista de que estamos aprovechando, de que es un lugar turístico, céntrico, bancario, entonces pues están aprovechando muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de calle Panamá? La comida, todo, 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 no, veo vida. Me parece importante, o sea, es nueva para mí, ¿no? Yo no conocía antes, primera vez que me sacan aquí en la oficina y hasta ahora muy bien. Y aparte el árbol ayuda con el clima un poco, así que... ¿Y qué tal la comida? La comida a lo mejor, sí, muy buena, excelente. Hace pocos días también se inauguró la regeneración urbana en Callejón Luzárraga, que antes era un parqueadero, ahora es completamente peatonal y la idea es que aquí vengan artistas urbanos a expresar su arte. A futuro lo que se viene en calle Panamá es la peatonalización completa de al menos ocho cuadras, la creación de un parque infantil, dos plazoletas y un museo interactivo para niños.